Ya me acabé dos cartones, cómete aquí la montonera, y lo río no era tuyo. Vuelvo a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y lo río no ha llenado. Y a tu de nuevos amores, ya desplazé el corazón y el río no ha llenado. Que olvido tan desaludó, parece que viene un burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tanto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvidará. No llega el olvido, se queda dormido, mientras yo me muero. Y no llega, no llega el olvido, pedacito. No llega el olvido, se está haciendo tanto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvidará. Te extraño y te quiero, y por más que intento, mi mente no te olvidará. No llega el olvido, se queda dormido, mientras yo, mientras yo me muero. No llega el olvido, se lakol, mi mente no te olvidará.